Un continente cansado, sumisto, que pensó que podía intercambiar identidad por ideología, libertad por comodidad, y hoy inevitablemente paga el precio de sus elecciones. Pero no todo está perdido. Cuando la historia llama, la gente como nosotros no retrocede. No lo hemos hecho hasta ahora, y no lo haremos mucho menos ahora. Querido Santiago, amigo mío, comenzamos nuestro camino común en el Parlamento Europeo en 2019. Desde el primer momento, trataron de despreciarnos, intentaron aislarnos, intentaron dividirnos, y terminaron fortaleciéndonos. Y nuestro continente está experimentando una fase de gran incertidumbre, de declive. Nuestro continente nos necesita. La izquierda europea, la principal causa de este declive, nos acusa de querer destruir Europa. Pero las mentiras son siempre una buena noticia, porque miente quien necesita ocultar algo. Y lo que la izquierda tiene que intentar ocultar a los ojos de los ciudadanos, es que fueron ellos, con sus locas recetas, su centralismo ideológico, su falta de edición, los principales artífices de los fracasos de esta Unión Europea. Un gigante burocrático que pretende regular todos los aspectos de nuestras vidas, mientras todavía es incapaz de darse una clara misión geopolítica. Nosotros queremos y podemos construir una Unión Europea diferente y mejor que la actual. Capaz de concentrar sus iniciativas y sus recursos económicos solo en los temas más importantes, aquellos en los que realmente puede ofrecer un valor añadido. ¿Cómo, por ejemplo, defender sus propias fronteras exteriores en lugar de obligar a sus ciudadanos a acoger a masas de migrantes irregulares en contra de su voluntad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!